Gracias por continuar con nosotros, tenemos un servicio social, se trata de solicitar su ayuda, urgen 10 donadores de sangre o negativo para la señora Venus Delia Diegues Can, los interesados en ayudarle pueden acudir al banco de sangre del hospital Estar Médica a partir de mañana a las 8 de la mañana. Para la señora Venus Delia Diegues Can, 10 donadores de sangre o negativo. Ahora sí, vamos a lo que pasó el pasado jueves. Una mujer resultó lesionada luego de que el vehículo en el que viajaba con su familia fue baleado y después se impactó contra un muro de concreto. Esto forma parte de la mala nota. Está detenido, lo acusan de ser un mal empleado. Un joven trabajador de un casino recién inaugurado de la Gómez Morín fue detenido acusado de autorrobo. Dicen que se quedó con el dinero, 20 mil pesos y que con un cómplice intentó ocultarlo. Juan de la Cruz Luján, de 29 años, tenía que haber realizado el depósito bancario, no lo hizo. El cómplice Eber Alfredo Villa Espinosa. Esto forma parte de la mala nota. Y arreglaron el puente Villarreal, ya le hacía falta. Fue una manita de gato porque ese puente ya está. Pero ahí, ¿sabes qué es ese puente? En comparación con los otros que están haciendo mis respetos, todos los años que tiene. Dieron a conocer que el pasado jueves concluyeron las obras de reparación del puente Carlos Villarreal que sufrió daños en el carril de extrema izquierda. Dice el director de urbanización, Oscar Rey Solís, que se invirtieron 240 mil pesitos. Esto forma parte de la buena nota. Se reeligió como presidenta de la AMAC. Y fíjate, a mí me da gusto dar esta noticia porque Claudia Troutinho ha salido de frente y ha sido broncuda en el sentido de que defiende. Ha defendido, no se calla, dice las cosas con sustento, no inventa, no anda quedando bien con los políticos, sino quedando bien con el gremio. Eso me llama la atención, por eso yo apoyo a Troitinho. Acuérdate tú, se oye como comercial de política eso. Yo le apoyo a Troitinho para lo que venga. Oye, déjame, te digo una cosa. ¿Recuerdas tú lo de la Blueberry? ¿Quién andaba allí llevándoles burritos a los familiares afuera de los hospitales? Sí, ella. Cuando todos los demás no hallaban qué hacer y se escondían, y unos decían esto y lo otro, y ella andaba allí en friega ayudando. Esto forma parte de la buena nota. Bueno, y también los niños tuvieron una buena acción esta semana. Y decimos lo anterior porque, mira, las actividades y prácticas culturales son para muchos la herramienta para evitar que niños y jóvenes se conviertan en delincuentes. Telón de arena se involucra en una de las zonas de mayor riesgo para que los niños se vayan por el camino equivocado. Yo había felicitado ya en la semana a César Cabrera, director de esta obra y de este proyecto. Enhorabuena, César, sabemos de tu capacidad, de tu preparación y de los años que llevas haciendo teatro y dedicándote a esta actividad. Ojalá y se siga este proyecto en otras escuelas de la ciudad. Esto forma parte de la buena nota. Por cierto, me dio mucha emoción ver a los niños contentos. Los viste, Juan Manuel, los viste. El teatro les devuelve la luz a los ojos a los niños y a cualquiera. Por otra parte, educan a niños a cómo trabajar de manera honesta, ser empresarios desde chiquitos. Alumnos de la escuela primaria Vicente Guerrero aprendieron a creer propias empresas y los recursos los van a donar a organizaciones no gubernamentales. Es un proyecto de la UACJ que les da $1,500 pesos que no tienen que pagar o regresar para que ellos aprendan que de manera honesta se puede trabajar. Enhorabuena por esta actividad que están llevando a cabo con los niños y que los enseñen desde chiquito a lo que es cómo se pueden obtener las cosas. Y responsabilidad social sobre todo, porque van a ganar dinero pero ayudar. Así es. Esto forma parte de la buena nota. Bueno, y por cierto, también Canal 44. Al ratito, en unas horas, usted puede ir a Cafetería de Canal 44 y saborear los diferentes platillos que ahí se sirven. Pero antes de eso, vamos a una nota, Martínez. A ver, a ver, ¿cuál es? Andas un poco perdidito. No, no, perdidito. Échale, échale. Traigo hambre, que es distinto. Ah, bueno. Señora, señora, vaya a Cafetería, pero ahorita en un ratito. Sí, con la finalidad de eficientar y mejorar la calidad en el servicio de las asociaciones no gubernamentales se llevó a cabo el foro de ética y transparencia en las organizaciones sociales. En el evento participaron más de 200 personas que pertenecen a diversas organizaciones sin fines del intro. También eso se me hace bien, Juan. Muy bien. Esto forma parte de la buena nota. Y ahora sí, ¿qué sigue, Edgar? Cafetería 44 este lunes, desayuno únicamente, huevos al gusto, café, todo lo que quiera, aguas frescas, fruta, hot cakes, pan con mantequilla, mermeladas, guisados, chicharrón, rojo, verde, chilaquiles rojos y verdes frijolitos. Y mañana tacos de discada, chiles rellenos, chile pasado, de parral. Si lo escuchó en la semana, en resumen, el costo será ¿cuánto? 80 pesitos. Recuerde que el lunes solo hay desayuno. Una pausa, regresamos.